El presidente de la asociación de hoteles y moteles de Matamoros, Manuel Esteban Villanueva, declara que fue escasa la visita de Spring Breakers a la ciudad, pero para el periodo de Semana Santa se esperan que aumente la visita de los turistas a esta ciudad. Pues hay algunas llamadas, sí, hay algunas llamadas. Estamos enfocando las baterías en este momento a la promoción del periodo vacacional de Semana Santa. Ya hay una promoción establecida en las principales ciudades del noreste, Monterrey, Saltillo, Salud y Potosí, y parte de Tamaulipas, la zona norte de Tamaulipas, para que visiten el estado, las cuatro playas del estado. Esto la está promoviendo la Subsecretaría de Turismo del estado. Hay información en espectaculares, en cartelones a los andenes de Metro Rey en Monterrey, Nuevo León. Y en los vagones también hay unos pegotes ahí de promoción de las cuatro playas de Tamaulipas. Playa Tampico Miramar, Playa Bagdad, Playa de la Pesca y la Barra del Tordo en Aldama, Tamaulipas. Bueno, ¿en qué periodo? En este periodo de Semana Santa. En Semana Santa, bueno, va a ser, la afluencia es enorme, ¿verdad? Llegan gentes principalmente jueves, viernes y sábado. Ahí se regresa en el domingo. Pero ahora van a tener un atractivo más, porque esos jóvenes, esas personas que vayan a venir, van a contar con un boleto para la rifa de un automóvil que le está haciendo el señor presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza. No, no, no. No, bueno, acuérdense que nuestra gente que viene, que nos visitan, son gente que acostumbra a venir y pernoctar en la playa. Ya traen todo su equipo, sus casas de campaña, lonas, estufas, todo. Y ahí se quedan en la playa, la mayor parte. Un porcentaje menor regresa a Matamoros, que son los que pretendemos que se incremente y que vengan a pernoctar a Matamoros y regresen a la playa.